Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre el proyecto de construcción de fragatas que tiene la Armada de Chile para reemplazar a las unidades que actualmente opera. Espero que les guste. El almirante Juan Andrés de la Maza Larraín, comandante en jefe de la Armada desde el año 2021, en una reciente entrevista que le fue realizada por el diario El Mercurio, se refirió al Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, en el que se están construyendo unidades auxiliares como el rompehielos Almirante Biel, para posteriormente pasar a la construcción de dos de los cuatro buques anfibios proyectados en el proyecto Escotillón IV, que reemplazarán a las unidades clase Batral, Rancagua y Chacabuco, al transporte Aquiles y al buque multipropósito Sargento Aldea. Una vez que se concrete la construcción de estas cuatro unidades se dará paso a la construcción del proyecto fragata, que reemplazará a las actuales ocho unidades que componen a la escuadra nacional. Según el comandante de la Maza, se espera que para el 2030 se pueda comenzar la construcción de estas unidades. Las fragatas que están planificadas deben tener un desplazamiento a plena carga de al menos 5.200 toneladas, una eslora de 132 metros, una velocidad de al menos 28 nudos y una vida útil no menor a 35 años, teniendo que ser construidas en un plazo de 5 años. Es decir, su desplazamiento sería mayor al actual buque de guerra más grande que opera nuestra armada, esta es la fragata tipo 22 Almirante Williams, que desplaza 4.900 toneladas a plena carga. El estudio de factibilidad técnica y económica para el proyecto fragata fue realizado por la Universidad Católica de Chile en el año 2019, dando como resultado que la proyección de coste de ser fabricadas en astilleros nacionales sería un 12% menor que ser construidas en el extranjero. Además, de dejar al país un 30% del total de la inversión, generando importantes beneficios en investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, potenciando de esta manera a las empresas nacionales. La necesidad de realizar este proyecto es muy importante, dado que las unidades de la Armada tienen un promedio de vida superior a los 30 años. En la actualidad, la escuadra nacional está compuesta por 8 unidades, la fragata tipo 22 Williams, las fragatas tipo 23 Condell, Lynch y Cochran, las fragatas clase M Blanco Encalada y Riveros, y las clase Adelaide, Pratt y La Torre. Dentro de las unidades que está viendo la Armada, sin lugar a dudas, las de origen inglés son las que tienen mayores opciones, dado la tradición naval chilena. De estas, hay dos que están bajo el ojo y la lupa de nuestra Armada, las tipo 26 y las tipo 31. Las tipo 26 son las unidades confeccionadas como reemplazo de las unidades tipo 23 y tipo 22 de la Royal Navy. Además, también serán adquiridas por parte de la Real Armada australiana como reemplazo de las fragatas clase ANZAC, y por otra parte, también serán adoptadas por la Real Armada canadiense para reemplazar a sus fragatas clase Halifax. Las características principales de las tipo 26 son los siguientes. Desplazamiento a plena carga, 6.900 toneladas, una eslora de 149.9 metros, una manga de 20.8 metros. El armamento está constituido por un cañón BAE de 5 pulgadas, dos cañones antiaéreos de 30 milímetros, dos sistemas SIWIS Phalanx 48 VLS Cia Sceptor, 24 VLS para una unidad de nueva generación de misiles antisuperficie aún en desarrollo. El radar es el tipo 997 Artisan, mientras que el sonar remolcado es un Tales 2087 ya en servicio a nuestra Armada en las fragatas tipo 23. También está dotado de un sonar de casco ultra Electronics Type 2150. Además, las tipo 23 tienen capacidad para operar simultáneamente dos helicópteros navales pesados. Sin dudas, las fragatas tipo 26 son extraordinarias, pero como podemos evidenciar, exceden lo que busca la Armada. La otra opción, a mi entender, mucho más real para nuestra realidad son las tipo 31, las que según se sabe fueron realizadas con la ayuda de Chile en cuanto a su diseño. Las tipo 31 son un diseño de fragata de escolta, seguridad marítima y antipiratería, llamado Harrowheat 140, basadas en el casco de la clase Iber Wilfeld de origen danés, con un costo de 250 millones de libras esterlinas diseñadas por el consorcio Vapcook Team 31, integrado por Tales, OMT, DMT, Heartland and Wolf and Ferguson Marine, estando proyectadas para entrar en servicio en el año 2027. Dentro de sus características principales podemos mencionar que estas fragatas tienen un desplazamiento a plena carga de 5.700 toneladas, una eslora de 138.7 metros, una velocidad de 28 nudos, una autonomía de 9.000 millas náuticas, un radar 4D que es de opción del operador, un sonar de casco S2170, la opción también de adoptar un sonar remolcado Tales 2087, misiles antiaéreos Sea Sceptor y misiles antisuperficie según la necesidad del cliente. En cuanto a la artillería, tienen un cañón de 57 milímetros VAE MK110 Mod 0. También tienen la capacidad de utilizar un helicóptero naval pesado. Sin duda, las tipo 31 son una opción muy interesante, teniendo en consideración que ya en la actualidad la Armada de Chile opera modernos sistemas que están en servicio en estos buques, como por ejemplo un radar 4D y el sonar remolcado Tales 2087, por lo que los equipos con los que tendrían que venir estas fragatas tendrían que ser iguales o superiores en características y capacidades a los que ya están en servicio en nuestro país. Como podemos ver, esta es una noticia que aún está en desarrollo, por lo que debemos darle cobertura y seguir los pormenores de este nuevo proyecto de nuestra Armada. Ya sabemos que la Armada de Chile, en conjunto con el astillero ASMAR, se caracterizan por un trabajo serio, el que ha traído grandes frutos en la construcción naval en Chile, por lo que sin lugar a dudas, este proyecto será sumamente beneficioso para la escuadra nacional. Igualmente hay que esperar que este proyecto pueda prosperar, porque no debemos olvidar lo que en su momento pasó con el proyecto Tridente, que sería el reemplazo para las fragatas Clase Leander y los Destructores County, donde habían sido seleccionadas las fragatas alemanas Meco 200 de Blom & Boz, proyectándose la construcción de 8 buques. Este programa sería cancelado en el año 2002, siendo reemplazado por el proyecto Puente 1, el que sería luego a su vez también reemplazado por el proyecto Puente 2, lo que a la postre traería las fragatas holandesas Clase M y L, las que se sumarían a la ya existente tipo 22 William y posteriormente las tipo 23. De tal forma que pueda suceder algo así, es una situación que no se puede descartar, toda vez que los costos de adquisición y fabricación de fragatas nuevas son sumamente elevados. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el proyecto Fragata. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!